Reiterarles la bienvenida. Con la presencia de los miembros del comité organizador del Senior Master Javier Ortiz como presidente y Fernando Ortiz secretario, el director del Inder Marlon Prince, delegado de los onsenos que tomaran parte en el certamen y la prensa deportiva, se dio la bienvenida al campeonato que comienza esta noche con el partido entre Inversiones Chinchilla y Villaparaíso. Más allá que una integración se resaltó el respeto que se debe tener frente a las decisiones arbitrales. Aquí tenemos, esta noche tenemos aquí al presidente de los árbitros también, acompañado de Jimmy Lidueñez, árbitro nacional, y nos van a explicar, ellos vienen a hablar de ese tema, se van a implementar en este campeonato ya las nuevas reglas como que vienen funcionando desde junio del año pasado, por acá, y a los jugadores decirles que la autoridad dentro del campo es el árbitro, él es el que tiene la última palabra sobre las acciones que puedan suceder dentro del campo de juego y que debemos respetar eso, debemos comportarnos como seres humanos y comprender que somos, reitero, seres humanos que nos podemos equivocar en el caminar, pero que esto simplemente es un juego, después de 90 minutos que termine el partido, seguimos siendo amigos. Es simplemente entender que las decisiones que se tomen dentro del campo de juego se hacen bajo el criterio del juez, que es el que es la primera autoridad dentro del campo. Luego del partido esta noche entre Inversiones Chinchilla y Villa Paraíso, se jugará a las 8 y 20 el encuentro entre Librería Obregón y Los Pibes.